La monarquía 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 Y aquí, en la sala 3, hay un grupo importante de obras que hablan de una manera de monarquía de estar relacionada con el mundo y bastante con la violencia que hay en el mundo. Aquí detrás de mí, por ejemplo, hay El Globo, es un trabajo de una obra del 2004, es una obra capital y es una obra que hace parte de un grupo de instalaciones y esculturas que ella empezó a hacer trabajando con esta idea de las escritas, yaulas, estructuras metálicas muy pesadas y muy poderosas que clarísimamente se refieren a algo de encarcelación, a algo de constricción, espacios cerrados. Este globo que tenéis detrás de mí es un globo que tiene la cruz de los meridianos y de los paralelos, pero también construyes un encierro, porque se refieren a los hierros medievales de todos los cárceres que podemos fácilmente imaginar. Son estos detalles muy inmediatos que permiten a la obra hablar de algo más universal y preciso en una síntesis muy fuerte. Aquí hay Turbulence. Turbulence es un trabajo muy importante porque es un trabajo nuevo que Mona ha hecho expresamente para estas exposiciones y se llama Turbulence Black. Había hecho una versión transparente de bolas transparentes, que son bolas de vidrio. Aquí son bolas de vidrio negro, 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 que claro, que juntas, todo unidas, parece como un buco negro, muy en movimiento, que se pone en movimiento cada vez que lo vamos a atravesar y a pasar al lado porque la luz va a reflejar, que se pone en la superficie de esta Turbulence, lo va a mover entre nuestra mirada. Hay otro tema que se desarrolla a través de estas obras muy importantes para Mona, que es el tema del mapa. A mi lado, sobre esta pared, hay Projection, que es una obra hecha en papel algodón. Es una mapa, pero muy extraña, porque Mona se llama Projection porque se refiere a la Projection de Peters, que es un mapa que se intentaba poner juntos de una manera egalitaria el sur y el norte del mundo. Entonces, para nosotros parece muy extraño ver las masas del África, por ejemplo, que es más grande de lo que nosotros siempre vamos a imaginar. Otro mapa que hay aquí muy importante es Presentence, que la obra que veis al final de esta sala, hecha de sabón, son como una gran lápide o un gran mar de sabón, hecha cuando… Es una pieza muy histórica, muy importante, porque Mona la hecha, refiriéndose a la Palestina, claro, es un tentativo fallado de hacer un mapa de los territorios después del acuerdo que se hizo entre Israel y la Nación Unita. El olor de sabón, que se puede también notar, es referido, claro, a este país donde el sabón existe como materia principal y también como algo que nos acoglie de manera muy dulce, muy doméstica y muy familiar, y después vamos a intentar que se esté hablando de algo diferente. Y también el sabón, para decir que Mona intenta hacer una mapa de sabón para limpiar esta posibilidad, este mistake quizá que hay en este mapa. Y detrás, al final, hay una pieza muy importante, para mí es una pieza casi básica de la Mona Hatun, porque se pone como una especie de confino que aquí, con esta pieza dedicada a la madre, la Mona prácticamente acaba de hacer performance y este tipo de obras. Y desde ese momento se dedica más a instalaciones y a esculturas. El diálogo entre la hija, Mona, que está en Londres, y su mamá, que está en Beirut, a través de una carta que la mamá escribió a Mona y que está en este vídeo, de manera maravillosa, que pone junto el sonido, la voz de la mamá que lee en árabe y la voz de la artista que lee en inglés, con la visión que esta letra sin árabe, que se pone como una cortina entre el medio, entre la mamá, que se está duchando en un momento muy íntimo, muy delicado. Mona, en este vídeo, ha sido capaz de crear un lugar muy íntimo, prácticamente una casa que en aquel momento le falta mucho, porque, claro, es fuera, es lejos de su casa, de su mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!